Para que puedas volver a disfrutar de McDonald's, hemos matprotegido todos nuestros automac, donde incentivaremos el uso de medios de pago que minimizan el contacto, y tanto en el pedido como en la entrega, garantizaremos la entrega con la menor aproximación. Es momento de cuidarnos entre todos, y todos estos detalles hacen la diferencia para que vuelvas a disfrutar de McDonald's.